Ella es Hilda Ramírez, una guatemalteca que vive con su hijo escondida en una iglesia para evitar ser deportada. Desde febrero del año pasado, Hilda sobrevive con el temor de que la captura emigración de los Estados Unidos se refugia en la iglesia presbiteriana de San Andrés, al norte de Austin, Texas. No tiene papeles, es una de miles de indocumentados que tiene que esconderse para no ser devueltos a su país natal de donde huyeron por la violencia, la inseguridad, la falta de empleo y la discriminación. Llegó a los Estados Unidos tras cruzar el río grande, frontera con México, en un bote inflable con otras 10 personas tras pagar a un coyote para llegar vivos al destino final. Pues pagué un coyote para que me cruzara porque yo quería cruzar así nada más, pero me dijeron que era muy peligroso cruzarse así nada más porque tenías que pagar para entrar a los Estados Unidos para que no te pase nada y si no pagas, te matan. Hilda tiene 29 años. Confiesa que llegó a pedir asilo en Estados Unidos en 2014 porque tiene suficientes pruebas que delatan su caso y como su vida corre peligro en Guatemala, las autoridades de migración nunca aprobaron sus alegatos y fue detenida por parte de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. Yo me entregué a la migración, no me escondí, no entré a la escondida. Yo le conté mi caso a la migración pero no me creyeron porque querían ver los hechos. Entonces la migración me negó mi caso. Dice que tenía que pagar 10 mil dólares de fianza para salir, pero le tocó pasar 11 meses presa. Para dejarla libre le colocaron un grillete en el tobillo y así buscaban controlar todos sus movimientos. Luego pasó 7 meses en un refugio local para los sin techo. El año pasado le negaron a su hijo de 10 años la petición del estatus de inmigrante especial juvenil. ¿No estoy aprendiendo a leer inglés? Y a escribir inglés y a entender las cosas en inglés. ¿Y español también? Español ya no entiendo, no sé cómo escribirlo, no puedo leer, pero también estoy aprendiendo español. Asustada por una posible deportación, contactó con Grassroots Leadership, una organización local que asesora a personas de este colectivo, quienes le recomendaron que se escondiera con su hijo en la iglesia de San Andrius, un santuario donde los agentes de inmigración tienen prohibido entrar. Esta iglesia presbiteriana es ahora el hogar de Hilda y su hijo. Hilda sabe que su orden de deportación está temporalmente bloqueada, pero aún así vive asustada. No sabe qué va a pasar con su futuro. Es muy triste porque apenas mi caso estaba como un poquito así, o sea, apenas me pararon la deportación y se hizo el presidente y tengo miedo de que él no me vaya a este... Pues temo que niega mi caso. En situación similar están miles de centroamericanos cuya condición migratoria ilegal los pone en peligro y los mantiene también atemorizados. Tranquilidad para mi amigo, mi hijo. Pero también estoy aprendiendo España. So we sat in the house. En la iglesia de San Andrius En la iglesia de San Carlos